Gracias, Jaume. Gracias por invitarme a impartir este webinar. Vamos a hablar hoy de una presentación comercial del diseño Zenlens en la que vamos a enseñaros a adaptar Zenlens y las propiedades y características y los beneficios que tiene esta lente. Por ser un poco correctos, mi relación con Paunevisión, yo no soy empleado de Paunevisión, pero obviamente hoy hay un conflicto de intereses porque ya me ha contado conmigo para que os explique mi experiencia con este diseño. Y el objetivo de este webinar no es enseñaros a adaptar lentes esclerales. El de hoy en concreto es enseñaros a cómo adaptar la Zenlens propiamente. Este es el primero de una serie de webinars en las que vamos a ir de complejidad menor a mayor. Es decir, de cosas más fáciles a cosas más difíciles. Y a modo de objetivos específicos, para este webinar de hoy me he propuesto que os quedéis con la diferencia entre los perfiles oblatos y prolatos de la Zenlens, que es una de las propiedades o una de las cosas particulares que esta lente tiene. Definir las zonas de la lente, que son en parte las mismas que todas las lentes esclerales tienen, con alguna particularidad. Vamos a hablar de la zona central, de la zona óptica, de la zona de abovedamiento del limbo y de la zona de apoyo en esclera. Pero en concreto os voy a definir lo que este diseño llama la Smart Curve y los beneficios que esta Smart Curve nos va a proporcionar. Para el diseño de cornea irregular, que es del que vamos a hablar hoy propiamente, hay dos diámetros. Os voy a enseñar cómo seleccionar el diámetro apropiado para cada cornea. Y después, pues bueno, lo que tenemos que saber a la hora de adoptar lentes esclerales, cómo en particular lo vamos a ajustar con la Zenlens, en cuanto a la claridad central, en cuanto a la claridad en el limbo y en cuanto al alineamiento en la periferia. Aunque hay diseños para cornea regular, que se llamaría la Zenlens RC, creo que es, hoy vamos a hablar expresamente de la Zenlens para cornea irregular. Y las principales indicaciones son para queratoconos, que es el paciente de cornea irregular con excelencia, o que más comúnmente vemos. Pero también sabemos que hay grandes beneficios para aquellos pacientes de ojo seco, específicamente con alteraciones de la superficie ocular, de la adaptación de lentes esclerales y, por tanto, también van a ser uno de los pacientes que pueden beneficiarse de la Zenlens. Por supuesto, también en casa spotlasic, trastantes corneales, degeneraciones más finales pelúcidas, queratotomía radial, etc. Todo lo que sea cornea irregular. La caja de pruebas es la que veis en una fotografía, tiene 28 lentes, dos diámetros, 16 y 17, para cornea irregular, para cornea irregular, perdón, hay diámetros más pequeños, con dos formas diferentes, con dos perfiles diferentes, perfil prolato y perfil oblato. Luego vamos a ver cuándo utilizar cada uno. Y tenemos cuatro lentes de prueba tóricas, con la misma tóricidad, flat 3, steep 3, luego vamos a ver qué significa eso, con diferentes perfiles y diferentes diámetros. Esto es un esquema de cómo está organizado la caja de pruebas. Como os he dicho, tenemos dos diámetros y dos perfiles, el perfil prolato y oblato. Para el diámetro 16 y 17 en el perfil prolato tenemos varias alturas agitales y, por último, las lentes tóricas. Como veis, las lentes tóricas que tenemos todas son muy altas, pero en la mayoría de los casos lo que vamos a hacer es evaluar la tóricidad o si realmente ese paciente necesita una lente tórica o no. Seguramente vamos a evaluar la altura sagital de lente que necesitamos con estas más bajas de por aquí y para evaluar la tóricidad vamos a tener que insertar la lente tórica que, como veis, es muy alta, es de 5.400 micras en comparación con el resto de lentes, sería la segunda más alta. Pero ya os digo, estas lentes nos van a servir para analizar si es necesaria una lente tórica o no y ver qué tóricidad necesita. Como os he dicho, tenemos dos diámetros, dos formas. Una cosa muy cómoda de este diseño es que vamos a hablar en términos de micras, para la mayoría de los parámetros no vamos a hablar en términos de un paso o tres pasos o dos pasos, sino que vamos a decir, oye, yo quiero subir de aquí 100 micras o quiero bajar de aquí 50 micras. Gracias a la tecnología SmartCube que os he comentado antes, bueno, así a grandes rasgos lo que nos permite esta tecnología es que si nosotros modificamos un parámetro, no tengamos que ir detrás rectificando el resto de parámetros que a lo mejor ya los teníamos bien donde estaban, justo porque hemos modificado un parámetro, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, subo la altura en el limbo, pues puedo mantener la misma altura sagital, solo quiero decir, oye, dame más altura o más abovedamiento en el limbo manteniendo esta altura sagital, ¿no? O al revés, a lo mejor quiero disminuir la altura sagital manteniéndola en el limbo, de eso se va a encargar la SmartCube. Y una cosa que de mí me gusta mucho de este diseño es que tiene una zona de apoyo muy amplia. Y además, hay diseños en los que cuando tú vas hacia un diámetro más grande, se hace más grande el vaso de llenado, o sea, la zona de abovedamiento de la córnea, pero la zona de apoyo continúa siendo la misma. En este diseño, no. Cuando nosotros pasamos del diámetro 16 al diámetro 17, también se hace más grande la zona de apoyo de la lente o zona áptica, ¿no? Y eso le da mucha más estabilidad, mejor centrado, evita el movimiento de la lente, que muchas veces ves vídeos o presentaciones en las que hay una lente escleral que se mueve, ¿no? La lente escleral no tiene que moverse, porque si no, no es lo cómoda que debería ser. Bueno, pues en este caso es un diseño muy estable gracias a una amplia zona de apoyo. Bien, en lo de las formas prolatas y oblatas, que quizás fue una de las novedades que esta lente aportó en su día cuando apareció el diseño. Bueno, a lo que se refiere es que podemos, con la misma altura sagital, tener dos perfiles diferentes. Fijaros, aquí tengo dos lentes superpuestas, esta de aquí y esta de aquí, y las dos tienen la misma altura sagital, pero una tiene un radio base mucho más plano que la otra. Y seguramente, en determinados casos, se adapte mucho mejor al perfil de esa córnea en particular. Tal y como os he definido antes, más o menos las zonas de la lente cel-lens son como la mayoría de las lentes esclerales, ¿no? Tienen una zona central que es la que manda o determina bastante la altura sagital y definida a un radio base. A partir de esa zona central, hay una zona que llamamos la curva inteligente o smart curve. Realmente no es una zona en sí, es prácticamente un punto de control, no es una zona a la que nosotros tengamos que prestarle mucha atención. Al contrario, va a estar ahí trabajando para nosotros, pero nosotros no tendremos ni que mencionarla al pedir la lente ni que tenerla en cuenta para nada. Es un punto de control que va a trabajar para nosotros. O sea, no tiene que darnos trabajo, sino todo lo contrario, quitarnos trabajo. Os voy a explicar cuál es la función que hace, pero no es un parámetro que tengáis que tener en cuenta a la hora de pedir la lente. A partir de aquí, la siguiente zona es la zona de abovedamiento del limbo y por último, la zona de apoyo a nivel de la esclera o zona áptica de la lente. Lo tenéis representado aquí en una lente puesta en el ojo, lo que sería la zona óptica referida a una curva base y que por norma general es la que más influencia tiene en la altura sagital de la lente. A continuación, viene la Smart Curve. Vuelvo a repetir que esto es un esquema, pero prácticamente no es una zona amplia, sino que es un punto de control y que no tenemos que pensar en él mucho. Sabemos que está ahí para trabajar por nosotros, pero no tenemos que pensar en él ni acordarnos de esta Smart Curve cuando pidamos la lente. A continuación, viene la zona de abovedamiento del limbo y por último, la zona de apoyo en la esclera. Esto es muy parecido a otras lentes con la novedad o la característica puntual del Smart Curve. Bien, vamos a definir qué hace el Smart Curve por nosotros, aunque ya has hecho una introducción, pero aquí lo tenéis en un esquema. Digamos que el Smart Curve sería esta zona de aquí y es una zona que trabaja para nosotros de tal manera que si yo, digamos, tengo una altura sagital correcta o adecuada para lo que yo quiero conseguir, pero tengo una altura sagital, una claridad a nivel del limbo insuficiente, pues evidentemente yo tendré que aumentar la claridad a nivel del limbo, pero oye, yo puedo estar contento con esto de aquí. En algunos diseños, cuando tú tocas de aquí, sube, digamos, toda la lente y tienes por defecto una altura sagital mayor, ¿no? Pues bien, con la Cell Lens no es así, lo que va a hacer la Smart Curve es, digamos, trabajar para nosotros para mantener esa altura sagital de la lente y proporcionar más claridad en el limbo sin necesitar tocar el resto, perdón, sin necesitar tocar el resto de parámetros, ¿no? De una forma similar, podemos a lo mejor necesitar una curva base más plana, ¿vale? Y de nuevo, la Smart Curve va a ser la que va a trabajar para nosotros para que no tengamos que modificar el resto de parámetros, ni la altura sagital, ni la altura en el limbo. ¿Vale? Como os he dicho, otra de las cosas que es muy cómoda en esta lente es el hecho de poder, digamos, pedir la altura sagital en términos de micras. Además, se puede pedir con muy poca variación de micras. El limbo también lo vamos a poder controlar en micras en lugar de compasos. Lo que os decía, la altura sagital y el radio base son independientes. Es una cosa muy buena. Quizá no lo vamos a tratar hoy porque es un webinar de introducción a este diseño y lo vamos a tratar en los webinars siguientes cuando veamos resolución de problemas y adaptación de casos complejos. Y la zona de apoyo, por supuesto, como en el resto de lentes, también es modificable. Esta sí que va a ir por pasos. Podemos ir hacia zonas más planas, lo que serían flat, y zonas más curvas, lo que serían steps, pasos en step, en pasos de 30 micras. Esta sí es la única zona que en esta lente se ajusta en pasos. Todo el resto lo vamos a ajustar en micras. La zona de apoyo, para que os hagáis una idea, y esto va a ser muy útil para saber si tenéis un diámetro correcto o no, la zona de apoyo de esta lente, las lentes de prueba, lo vamos a conocer muy bien porque la zona de apoyo empieza a partir de estos puntitos que veis aquí hacia afuera. Es decir, las lentes de la caja de pruebas vienen marcadas con unos puntos en los 360 grados, que nosotros sabemos que a partir de esos puntos es donde la lente empieza a apoyarse. Y como veis, es una zona de apoyo bastante amplia. Vamos a entrar de lleno en lo que es la adaptación de este diseño. Lo primero de todo vamos a seleccionar el diámetro que queremos utilizar. A continuación vamos a seleccionar la forma que queremos utilizar. La mayoría de los casos, quizá el 80 o 90% de los casos va a ser utilizar la forma prolata dado que la mayoría de las veces estamos adaptando conos. Y por último vamos a seleccionar una altura sagital de las lentes que tenemos en caja de prueba. Para el diámetro pues hay una regla que es para diámetros iguales o inferiores a 11,7 vamos a utilizar la lente de diámetro 16. Para diámetros superiores a 11,7 vamos a utilizar el diámetro 17. ¿Cómo podemos medir el diámetro corneal? Pues con tres cosas, con tres métodos diferentes y seguro que los tres os van a dar diferentes. Entonces podéis medirlo con una regla, la típica regla que utilizamos para medir la distancia intercrupilar. Hay algunas lámparas de hendidura que tienen calibradores o rejillas para medir cosas en sí. Incluso hay softwares que te permiten medir dimensiones una vez has tomado una foto con la lámpara de hendidura y también con el topógrafo corneal y seguramente dependiendo del topógrafo corneal pues unos tirarán más largo en el diámetro y otros menos pero sí que hay cierta variabilidad. En cualquier caso esto es algo aproximado simplemente para tener una idea porque luego os voy a definir cómo podemos saber si hemos utilizado un diámetro correcto o no o si tenemos que movernos hacia un diámetro más grande o no. A continuación vamos a decidir qué perfil tenemos que utilizar para nuestro paciente. Vamos a utilizar el perfil oblato que seguramente vamos a utilizar en la mayoría de los casos pero en algunas ocasiones también vamos a necesitar el perfil oblato. lógicamente para aquellos córneas con fórneas eminentemente prolatas como son los conos vamos a utilizar la forma prolata. La mayoría de las córneas regulares también son prolatas y por supuesto en casos de ectasias post-lasic pues muchas veces vamos a necesitar el perfil oblato. También algunos trasplantes cuando después de un trasplante nos podemos encontrar cualquier cosa nos podemos seguir encontrando una forma prolata muchas veces también nos vamos a encontrar una forma oblata a veces son patrones muy tóricos y a veces son patrones incluso inclinados pero una de las posibilidades es que nos encontremos una forma oblata y en ese caso tendremos que escoger el diseño oblato de la lente. Bien ¿y por qué altura o sea qué altura de lente poner para empezar a probar? Bueno pues eso no os puede ayudar mucho sí que hay dependiendo de cuánto avanzado esté el cono o no pero es tremendamente variable o sea si no tenéis un sistema que os dé datos de alturas agital reales pues bueno vais a tener que hacer ensayo y error vais a probar la de 4.500 y si os habéis quedado cortos pues vais a tener que pasar la de 4.800 o al revés si os habéis pasado de alturas agital pues vais a tener que bajar algún paso uno o dos pasos hasta que encontréis una altura sagital adecuada pero realmente hay algunos sistemas algunos topógrafos que pueden hacer un cálculo estimado una estimación de la altura sagital pero si ese topógrafo es corneal y no tiene datos de la esclera pues seguramente falle mejor que nada pues sí podemos utilizar los datos que nos ofrece el topógrafo corneal y por supuesto si tenéis algún sistema tipo Pentacam o SP que os mira que os dé datos de altura sagital real pues podéis utilizarlo y eso sí que es mucho más fiable ¿por qué no es fiable el topógrafo corneal para estimar alturas sagitales? bien mientras que estimamos una altura sagital con cuerda dentro de la córnea pues puede ser relativamente preciso pero si estimamos una altura sagital con una cuerda fuera de la córnea pues es una estimación que puede no ser tan precisa porque una de las grandes fuentes de variabilidad es el ángulo corneoscleral la transición de la córnea a la esclera solo que ese ángulo varíe en medio grado la altura sagital va a variar enormemente en cualquier caso pon una lente si te has pasado baja altura sagital o al revés una vez tengamos la lente puesta ¿qué vamos a evaluar? pues por pasos vamos a evaluar la separación o abovedamiento o claridad de la lente a nivel central a nivel del limbo perdón a nivel de la córnea central a nivel de la periferia media o sea vamos a ir del centro a la periferia y después al limbo a partir de aquí vamos a evaluar cómo la lente se apoya en la esclera y por último si esa lente consideramos que es adecuada con los cambios que tengamos que hacer a partir de aquí vamos a hacer una refracción que va a ser esférica o esferocilíndrica dependiendo del paciente bien como os decía antes el diámetro dependiendo de quién lo mida cómo lo mida o qué dispositivo utilicemos puede ser variable hemos dicho que hasta 11,7 vamos a utilizar el diámetro 16 y a partir de 11,7 el diámetro 17 bueno una vez tenemos una lente es muy fácil saber si hemos escogido el diámetro adecuado o no ya que todas nuestras lentes de prueba tienen esta marca estas marcas estos puntos alrededor y esos puntos delimitan dónde se acaba la zona del limbo y dónde la lente se empieza a apoyar es decir a partir de este punto que veis aquí en pantalla la lente se empieza a apoyar por lo tanto estos puntitos deberían estar siempre mucho más allá del limbo corneal si este punto está aquí ese diámetro de lente es pequeña porque digamos que está empezando a apoyarse justo en el limbo de la córnea de ese paciente para mí es lo más fiable evidentemente hay que medir el diámetro corneal para elegir un diámetro pero después sobre todo comprobarlo con los puntos porque es súper fiable a continuación vamos a evaluar la separación o claridad o abovedamiento de la lente lo que queremos apreciar es que esa lente haya lo que llamamos un llenado completo o sea que no se esté apoyando en ningún sitio si hay un toque a nivel central pues bueno lo antes posible esa lente fuera y probar como mínimo 300 micras más alta y de hecho los pasos de la caja de pruebas van de 300 micras en 300 micras y tampoco queremos observar un toque a nivel del limbo en este caso quizá podríamos tener una altura sagital central adecuada pero a nivel del limbo deberíamos rectificar esa lente e incrementar la altura sagital en el limbo una vez estimado que no hay toque central sí que tenemos que pararnos un poco y medir la claridad central ya sabemos que no queremos tocar la córnea y que tenemos debemos tener una claridad central suficiente porque sabemos que las lentes esclerales pierden altura sagital entonces tenemos unos valores en torno a los cuales vamos a encontrarnos cómodos tampoco queremos una altura sagital excesiva porque eso podría darnos problemas de hipoxia el oxígeno no solo tendría que atravesar la lente sino una zona de fluido bastante ancha entonces eso lo vamos a estimar la mayoría de las veces con la lámpara hendidura vamos a hacer una sección óptica con el brazo unos 60 grados con el brazo de iluminación unos 60 grados y el sistema de observación justo de frente y vamos a observar la córnea que sería esta franja de aquí la lente y la capa de fluido o sea el espacio que queda entre la lente y la córnea hay que comparar eso y con la lente CELNES queremos aproximadamente un espesor de la capa de fluido muy parecido se cerró esperadamente bueno un segundo ok aquí estamos pues con la lente CELNES queremos aproximadamente un espesor de la capa de fluido similar al espesor de la lente esta franja de aquí debe ser más o menos igual que esta de aquí en cuanto a en cuanto a espesor eso os pasa por usar Mac no pasa nunca lo que pasa es que tengo abiertas mil cosas aquí vale ¿me veis? ¿me veis? sí perfecto perdona para estimarlo de forma más precisa podemos utilizar el OCT aquellos que tengáis OCT pues oye genial porque vamos a poder con el cáliper vamos a poder estimar la separación en micras entre la lente y la córnea hay que decir una cosa que tampoco es exacto porque normalmente los OCT están calibrados para medir cosas en polo posterior entonces cuando mides espesores de lente y espesores de fluido no es totalmente preciso pero es oye es mucho más preciso que intentar estimarlo con la lámpara hendidura si disponéis de OCT adelante pero no necesitáis imperiosamente un OCT para adaptar lentes escleradas o para adaptar la Zenlens ni mucho menos en cualquier caso un OCT de polo posterior también la mayoría de ellos tienen módulos para medir cosas o tomar imágenes de segmento anterior hay OCTs de segmento anterior en los que nos muestran digamos casi toda la superficie ocular o superficies oculares con diámetros de cuerda bastante grandes con los que obtenemos unas imágenes muy bonitas pero bueno no son estrictamente necesarios quien se lo pueda permitir adelante perdón os he dicho con el brazo a 60 grados es a 45 ¿cierto? eso es importante que tengáis el brazo de iluminación a 45 grados porque si abrís demasiado el brazo vais a sobreestimar la 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 capa de fluido ¿vale? y si lo cerráis demasiado vais a vais a infraestimar aproximadamente unos 45 grados ¿vale? lo que os decía el objetivo es que haya una relación uno-uno el mismo espesor de capa de fluido y el mismo espesor de la de la lente como sabemos que la lente tiene unas 300 micras de espesor eso es variable dependiendo de la potencia de la lente pero las de caja de pruebas todas tienen potencia menos 2 entonces van a ser en torno a 300 350 micras el espesor de la lente de las cajas de prueba bueno pues si tenemos una capa de fluido igual al espesor de la lente de contacto vamos a tener un espesor o abodeamiento de unas 300 micras ese es el objetivo esto es relativamente nuevo este software mide podéis tomar una foto con la lámpara rendidura o con el móvil cargarlo en este software y podéis si con este cáliper vosotros le decís que este espacio de aquí son 300 micras después tenéis otro cáliper para medir cualquier espacio o bien la córnea o sobre todo lo que nos interesa ahora que es el espesor de la capa de fluido en este caso no sé si lo veis muy bien pero tenemos un espesor de lente de unas 300 micras eso es lo hemos dicho nosotros hemos marcado aquí esta distancia le hemos dicho que esta distancia son 300 micras entonces podemos medir de una forma más precisa el espesor de la capa de fluido no sé exactamente la precisión de este software porque lo he conocido hace poco y empezaré a trabajar con él hace poco está disponible en internet creo que hay una versión libre limitada en el tiempo limitada durante unos meses empezaré a trabajar con él pero en cualquier caso para los que no tengáis OCT y para los que no tengáis todavía suficiente confianza para digamos estimar con la lámpara hendidura cuánto espacio hay ahí pues puede ser muy útil ya os digo no os puedo dar mi impresión porque es que todavía no lo he utilizado pero sí que sé que ya está disponible bueno ¿qué va a pasar si nuestra lente no tiene esas 300 micras que deseamos sino que en este caso nos hemos quedado un poco cortos estamos utilizando una lente de 4600 y solo tiene unas 200 bueno sería tan sencillo como a la hora de pedir esta lente en lugar de pedir 4600 micras de Ságita la tendríamos que pedir con 4700 para tener los 300 que queríamos aquí habría unos 200 aproximadamente entonces necesitaríamos 100 más a la inserción para tener los 300 que necesitaríamos nos puede pasar lo contrario que habíamos empezado por la lente por ejemplo de 4900 y el espacio que hay aquí sea excesivo si os fijáis el espesor de la lente es aproximadamente la mitad del espesor de la capa de fluido o sea el espesor de la capa de fluido es el doble que el espesor de la lente eso nos llevaría a estimar que hay unas 500 micras de abovedamiento o de claridad necesitaríamos reducirlo pues sería tan fácil como a la hora de pedir la lente si tenemos 500 y queremos quitarle 200 pues simplemente pedir la lente con 4700 micras de ságita tan fácil como especificarlo así ¿por qué queremos 300 micras de ságita central o de abovedamiento? hay una cosa importante con las lentes esclerales que seguro que ya muchos de vosotros sabéis es que la lente tiende a perder altura porque se apoya sobre una parte del ojo que es la conjuntiva y que es relativamente esponjosa entonces la lente se va asentando hundiéndose allí en aquella zona realmente cada lente se pierde altura o se asienta de una manera diferente dependiendo del paciente dependiendo del tiempo pero más o menos sabemos que la mayor parte del asentamiento ocurre durante la primera hora entonces digamos el abovedamiento final va a ser muy parecido al abovedamiento de la lente después de una hora aproximadamente eso es algo que hay que tener en cuenta porque si estamos poniendo una lente que a la inserción tiene 100 o 150 micras de abovedamiento eso va a ser insuficiente nunca vamos a querer estar por debajo de 100 porque hay que evitar cualquier apoyo en la córnea y si la lente tiene tendencia a perder unas 100 o 150 micras de media es probable que esa lente se vaya a apoyar en la córnea por lo tanto unos 250 300 o 350 la inserción está muy bien sabemos que aproximadamente la lente se va a asentar 100 o 150 micras si podéis mirar al paciente al cabo de una hora media hora o tres cuartos de hora de haber insertado la lente mejor porque ya os haréis una idea de cómo esa lente se va a asentar pero bueno no hay que ser excesivamente preciso simplemente que la lente en ningún momento esté por debajo de 100 micras y que el abovedamiento no sea muy excesivo tanto como para el punto de llegar a provocar problemas hipóxicos bien ¿qué pasa si el abovedamiento es insuficiente en el limbo en esta zona de aquí? bueno sobre todo lo primero que hay que verificar es que el diámetro que hemos utilizado sea correcto fijaros que en esta lente el punto está muy 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 cerca del limbo digamos que está sobre el limbo entonces no hagáis caso de estos puntos son los de fuera las que lentes que tenéis vosotros van a tener solo los puntos de fuera fijaos aquí perdón el punto está en el limbo y en la parte superior está dentro de la córnea o sea esa lente se está apoyando ya en córnea lo primero que tenemos que verificar es eso porque si eso está pasando hay que pasar a un diámetro más grande si estáis con el diámetro de 16 pasar al diámetro 17 y si estáis con el diámetro 17 y estos puntos quedan dentro de la córnea gelens no es un diseño para ese paciente no podemos hacer un diámetro más grande pasa pocas veces el diámetro 17 es la mayoría de las veces suficiente también si estos puntos están fuera de la córnea lo que podremos necesitar es aumentar el abovedamiento en esa zona ¿y cómo vamos a hacerlo? bueno pues hay una regla que dependiendo de si hay apoyo en todos los cuadrantes solo en uno o solo en dos o solo en tres pues tendremos que aumentar la claridad en el limbo más o menos la vamos a aumentar en micras es decir quiero 50 micras más en el limbo o 100 micras más en el limbo 150 micras más en el limbo tan fácil como eso no vamos a tener que tocar la altura final de la lente si ya hemos pedido una lente con 4800 de ságita con 4800 de ságita la vamos a seguir pidiendo con 4800 de ságita aunque pongamos 100 micras más en el limbo ¿por qué? porque ahí la curva la smart curve va a trabajar por nosotros para no modificar el resto de parámetros si lo que queremos hacer es lo contrario porque tenemos un excesivo abovedamiento en el limbo pues vamos a pedir menos 50 micras en el limbo menos 100 micras en el limbo o menos 150 micras en el limbo se pueden pedir en pasos más pequeños pero hay que hacer cambios que sean notables o sea que nosotros veamos un cambio no pidáis un incremento del limbo de 10 o 15 micras porque no tiene sentido o no aumentéis la altura sagital 20 o 25 micras porque no tiene mucho sentido no vais a apreciar ningún comportamiento yo tiendo a hacer cambios de altura sagital de 50 micras en 50 micras y tiendo a hacer cambios en el limbo también de 50 micras en 50 micras recordaros lo de la smart curve lo que os decía podemos incrementar la claridad en el limbo o disminuirla sin tener que tocar el resto de parámetros de la lente es decir sin tener que tocar ni el radio base ni la altura sagital de la lente y por último vamos a evaluar el apoyo de la lente en la esclera esto Cell Lens para ello tiene lo que llama un sistema periférico avanzado todas las lentes de prueba tienen periferias estándar y podemos cambiarlo en pasos de 30 micras podemos cambiarlo hacia más plano o hacia más cerrado hacia más plano podemos hacer 20 pasos y hacia más cerrado podemos hacer los 10 pasos y eso podemos hacerlo en los 360 grados podemos hacerlo en dos meridianos o podemos hacerlo por cuadrantes en principio os voy a hablar de cambios digamos en los 360 grados vuelvo hacia atrás en este diapo para ilustraros esta sería la zona de apoyo y podemos aplanar 20 pasos hacia más plano o cerrar 10 pasos hacia más curvo en pasos de 30 micras cuando veamos el típico blanqueamiento o pinzamiento de los vasos o enrojecimiento bueno en esos casos es cuando hay que aplanar el sistema periférico avanzado abrir el APS o ir hacia flat ¿cuánto? bueno pues en principio para que sea clínicamente significativo deberíamos hacer pasos deberíamos hacer cambios de 90 micras o sea tres pasos no cambiéis de flat 1 a flat 2 porque no vais a notar apenas diferencia cambiar de flat 1 a flat 5 o a flat 4 como mínimo hay esta regla también que a veces nos puede servir de utilidad es decir si desaparece en posición primaria de mirada y solo se ve cuando el paciente mira a la derecha o a la izquierda el blanqueamiento bueno pues dos o tres pasos pueden ser suficientes pero si ya en posición primaria de mirada hay un blanqueamiento significativo vamos a necesitar cuatro pasos o más ¿cómo saber si el levantamiento de borde es excesivo? si nuestra lente no está cerrada sino que al contrario está abierta bueno pues es una de las cosas a veces más complicadas de ver porque bueno sí que puedes intuir a veces hay una pequeña sombra que tú puedes ver con la lámpara hendidura que parece ser que allí en esa zona se levanta el paciente muchas veces va a decir hey esta lente por esta zona me molesta si hay cierto levantamiento de borde al paciente le puede molestar lo único que vosotros podéis ver para ver si ese levantamiento de borde es plano o no es poner floresteína o sea insertar la lente sin floresteína y poner floresteína encima de la lente mojáis una tira y con la lente puesta le ponéis floresteína y veis si entra mucha floresteína o no o si entra por una zona muy localizada si entra por una zona muy localizada seguramente porque esa lente va a estar abierta en esa zona eso si una lente está abierta nos va a provocar varios problemas uno de ellos que la lente se mueva si una lente se mueve sospechad de que puede estar excesivamente abierta y otro de los problemas es que va a entrar debris en la capa de fluido y eso nos da un problema que los que hayáis trabajado con lentes esclerales sabéis que es un dolor de cabeza que es la aparición de fogging el paciente muy bien al principio con la lente de contacto pero al cabo de una hora dos tres horas va a experimentar como una visión de niebla y es porque entra fogging entra debris en la cámara de fluido en la capa de fluido de la lente es uno de los problemas que vamos a tratar en los siguientes webinars sobre cómo solucionar este tipo de problemas pero vaya en principio es que esa lente está abierta o en uno de los meridianos o cuadrantes está excesivamente abierta bien hablamos de abrir o cerrar los 360 grados pero realmente eso lo vamos a necesitar pocas veces porque lo que nos vamos a encontrar la mayoría de las veces es que esa esclera de ese paciente tenga un meridiano mucho más cerrado y otro mucho más plano o un cuadrante determinado mucho más cerrado o más plano o más abierto esto es una topografía escleral de un paciente hay dos esferas la primera es esta de aquí esta es la primera esfera de referencia que es la córnea y la siguiente esfera de referencia es la esclera la distribución de colores así muy rápidamente porque vamos a hacer un webinar el próximo jueves junto a Javier Sebastián sobre topografía escleral es básicamente todo lo que es en rojo sobresale hacia vosotros y todo lo que es azul son zonas que irían más hacia adentro hacia la pantalla por lo tanto si hacemos la comparación con un astigmatismo corneal eso sería un astigmatismo con la regla tenemos un meridiano vertical digamos más profundo o más cerrado que el meridiano plano que es el horizontal bueno sería con la regla tirando a oblicuo eso es lo que nos vamos a encontrar la mayoría de las veces y para eso CELNENS tiene el sistema el APS avanzado que se puede pedir tórico de forma tórica con un meridiano más plano y otro más cerrado ¿cuándo vamos a necesitar eso? bueno pues cuando veamos la lente muy cerrada en un meridiano y observemos blanqueamiento en el otro y el otro lo veamos bien o demasiado abierto o al revés siempre que el alineamiento no sea igual en los 360 grados sino que veamos un meridiano con un alineamiento ya sea abierto cerrado o más abierto más cerrado que el otro vamos a necesitar un APS tórico este es un ejemplo en el que se observa la zona temporal del apoyo de la lente más o menos correcta en la zona nasal hay un levantamiento pero no es porque la lente esté plana sino porque hay otro problema que es una pingécula aquí el problema no es el levantamiento de borde yo daría por bueno el levantamiento de borde a nivel horizontal de no ser por la pingécula pero a nivel superior inferior vemos un blanqueamiento claro marcado en este caso el meridiano más plano o más elevado es el vertical y el otro es más cerrado eso sería una esclera contra la regla en este caso necesitaríamos una lente tórica con periferia o áptica tórica bien otras veces lo que os digo vamos a tener que utilizar floresteína porque a lo mejor no vemos blanqueamiento en ninguna zona de la lente pero hay un meridiano que está un poquito más levantado de la cuenta y si eso genera problemas de tipo movimiento percepción de fogging o de comodidad vamos a tener que buscarlo si no disponemos evidentemente de los datos de topografía escleral de ese paciente una de las cosas que podemos hacer es lo que os he dicho antes insertar la lente de contacto sin floresteína y poner floresteína justo encima de la lente de contacto mojar la tira impregnar la tira y tocar la cara anterior de la lente de contacto nos vamos corriendo a la lámpara hendidura y miramos por donde entra la floresteína en este caso digamos que habría una entrada de floresteína a nivel horizontal con lo cual aquí tendríamos que cerrar el meridiano horizontal tenemos lentes de prueba tóricas son estas de aquí como os digo son muy altas la mayoría de las veces vamos a utilizar estas lentes de aquí esféricas para ajustar la altura de la lente pero si creemos que necesitamos una lente tórica bueno vamos a utilizar estas tienen toricidad flat 3 y steep 3 las de la caja de pruebas luego ya vosotros podéis pedir lo que queráis pero la toricidad que viene en caja de pruebas es abrir tres pasos en un meridiano o 90 micras en un meridiano y cerrar 90 micras en el otro por lo tanto tenemos lentes de prueba tóricas con 180 micras de toricidad una cosa importante es que las lentes tóricas vienen marcadas con estas marcas de aquí por defecto y esas marcas de aquí corresponden al meridiano plano depende donde esté el meridiano plano de ese paciente estas marcas nos van a quedar en el meridiano horizontal en el vertical o incluso oblicua eso es importante la lente va a rotar hacia el meridiano plano y es importante en algunos casos que ahora más adelante os voy a comentar aquí tenéis se ven muy bien las dos marcas de la lente esta es la lente de prueba flat 3 stick 3 el eje plano estabiliza 160 y bien eso es importante sobre todo cuando vamos a pedir un toro anterior es decir cuando vamos a hacer una sobre refracción sobre la lente y resulta que necesitamos un cilindro de 2 3 dioptrías lo que sea bueno pues vamos a pedir nuestro cilindro a los grados que nos dé refractivamente tenemos un cilindro a 90 grados pero nosotros al pedir la lente tenemos que indicarle muy muy bien al fabricante al distribuidor en este caso que es para una visión tenemos que indicarle muy muy bien donde quedan esas marcas porque el sistema de estabilización de esa lente tórica de ese toro anterior va a ser la periferia o áptica tórica oye mira mi lente queda así y necesito un cilindro refractivo a 70 grados eso hay que especificarlo por supuesto si estamos probando la lente tórica ya os he dicho que son muy altas ignorar los datos de separación o claridad central si veis que es muy alta pues oye centraros en la periferia que es lo que queremos observar de las lentes tóricas evaluar la zona de apoyo en cada meridiano vale y a partir de aquí nosotros estamos probando flat 3 step 3 pero a lo mejor necesitamos flat 6 step 2 o step 1 o flat 6 estándar entonces eso lo podemos estimar con las reglas que os he dado antes de cambiar 3 o 4 pasos dependiendo de si persiste o no en posición mirada del blancamiento y a veces hay que hacerlo a ojo de buen cubero si no disponemos de datos de topografía escleral pues bueno hay que hacer una serie de estimaciones que pueden ser más o menos correctas eso es lo que vamos a discutir en el próximo seminario con Javier Sebastián digamos vamos a hacer una especie de discusión de cuánto de útil son los métodos que hemos utilizado hasta ahora para cuantificar la torricidad de la lente o para ajustar la periferia de la lente de contacto en comparación con aquellos sistemas que nos dan información del perfil escleral de ese paciente bien una vez hemos determinado la altura sagital central perdón el diámetro altura sagital central claridad en periferia media y en limbo y la áptica de la lente si tenemos que abrir o cerrar o hacer la tórica se puede hacer por cuadrantes también una vez tenemos todo eso vamos con la lente de prueba nuestra vamos a hacer sobre refracción teniendo en cuenta que la lente de prueba es de dos dioptrías todas las lentes de prueba de la caja de pruebas son de potencia dos dioptrías si tenemos una sobre refracción esférica oye pues genial solo hay que tener en cuenta esas dos dioptrías y si tenemos una refracción esferocilíndrica bueno aquí tenemos que considerar un par de cosas si tenemos una si necesitamos una periferia tórica una áptica tórica bueno pues el sistema de estabilización de esa lente va a ser la áptica tórica y para ello como os he dicho antes tenemos que especificarle al fabricante donde están las marcas de la lente tórica ponemos una lente tórica y vemos si las marcas están a 170 si están a 10 si están a 90 si están a 70 eso hay que especificarlo puede darse el caso aunque no es muy frecuente que no necesitéis una periferia tórica de vuestra periferia puede ser simétrica o sea yo no necesito un flat 3 steep 3 o un flat 6 steep 2 yo simplemente necesito una periferia estándar o una periferia 360 grados abierta 3 pasos o 360 grados abierta cerrada 5 pasos por decir algo bien en ese caso Fairlands os va a hacer una cosa el fabricante el laboratorio os va a colocar un prisma balastrado ¿vale? abajo como el prisma que llevan las lentes de contacto blandas para la estabilización ¿no? ese va a ser el sistema de estabilización de esa lente ¿vale? por lo tanto en ese caso si vosotros no necesitáis una periferia tórica evidentemente no le vais a dar las marcas porque no va a ser tórica simplemente le indicáis que queréis una sobre realización esferocilíndrica más 5 esferas con menos 3 cilindros y el fabricante os va a colocar un prisma balastrado para estabilizar esa lente obviamente cuando os llegue la lente tenéis va a venir con una marca a las 6 y vais a ver si esa marca rota o no y vais a hacer igual que la lente de contacto blanda aplicar las lentes de contacto blandas tóricas aplicar la regla DRIS pero eso os va a pasar pocas veces la mayoría de las veces vais a necesitar una periferia tórica esto es un ejemplo de cómo deberíamos pedir la lente Zenlens ¿no? imaginamos que hemos probado la lente Z3 con perfil es una lente con perfil prolato con Ságita 4800 y con radio base 710 ¿no? oye yo cuando he puesto esta lente me parecía que me sobraban 150 micras ¿no? o lo he medido con el OCT y oye me sobran 150 micras ¿bien? pues cuando pidamos vamos a pedir una Ságita central 4650 oye yo he probado la de 4800 me sobran alrededor de 150 micras pues bajo Ságita 4650 ¿vale? ¿qué radio base vamos a pedir? pues podéis pedir perfectamente el mismo de la lente de prueba si os ha ido bien 710 710 el radio base no está completamente vinculado a la Ságita o sea vosotros podéis abrir y cerrar el radio base manteniendo la misma Ságita eso lo vamos a tratar en los siguientes en los siguientes webinars y vamos a a definir en qué casos es útil ¿no? seguimos evaluando la lente y nos vamos hacia el limbo y oye pues a mí me parece que este en el limbo está un poco justillo ¿no? que habría que subir 50 micras oye pues tan fácil como decir 50 o más 50 si veis la claridad excesiva en el limbo a lo mejor tenéis que decir menos 50 bajar 50 50 micras ¿no? bueno vamos a ver la zona de apoyo en la lente y yo creo que por mis estimaciones creo que hay que hacer un steep 1 a 10 grados y en el vertical a 100 grados pues un steep 5 bueno pues esto es lo que tenéis que pedir steep 1 y steep 5 tenéis que indicarles sobre todo el meridiano plano o el meridiano donde quedan las marcas eso solo hay que hacerlo en el caso de que vayáis a pedir una lente tórica o sea con toro anterior necesitéis un cilindro refractivo o en el caso de que necesitéis una micro bóveda ¿vale? es otro de los casos que vamos a tratar en los siguientes webinars y en esos dos casos sí que tenéis que especificar cómo queda la lente dónde queda la lente porque si quiero colocar una micro bóveda aquí pues el laboratorio digamos necesita saber cómo estabilizar esa lente y por último hay otra serie de cosas que tenéis que tener en cuenta el material por defecto eso os va a enviar en Boston XO con DK100 con DK100 pero está disponible en Boston XO2 con DK140 no sé si los materiales de Contamac están disponibles ¿me puedes ayudar con eso Jaume? o Jaume no está pues que digo sí, sí estaba cerrado no lo sé sinceramente no estoy seguro probablemente sí pero la verdad es que hay un material de Contamac que creo que se acerca a los 200 de KT no es es ARAQ-Wi-Fi y no es de Contamac pero ese material si no está disponible lo va a estar muy en breve bueno pues hay un material en cualquier caso de KT200 que en algunos casos en los que sospechemos que bueno que puede haber alteración endotelial o trasplantes de córnea con mucha edad pues cuanto más de K mejor pero la mayoría de los casos los vamos a resolver con Boston XO o Boston XO2 sí ahora le he puesto un correo y sabremos dentro de un momentito sí tú otra de las cosas que os ofrece Zendlens es el control de flexión vale si cuando necesitáis un cilindro refractivo tenéis que mirar si ese cilindro refractivo es porque la lente está flexando en el ojo vale y eso lo podéis hacer con una topografía sobre la lente o con una queratometría sobre la lente vale obviamente si la lente está flexando no apliquéis ese cilindro refractivo ese cilindro refractivo puede ser resultado de esa flexión de la lente lo que hace con el control de flexión Zendlens es añadir espesor central o sea hace la lente un poco más gruesa o más doble hace poco salió una investigación en la que se hablaba de que el principal motivo para la flexión de la lente es un mal alineamiento en la periferia o sea cuando estamos poniendo la lente esférica sobre una escleratórica por ejemplo pues es probable que flexe pero no está tan ligado digamos la flexión al espesor de hecho en un grupo de debate que teníamos por ahí el otro día salió el tema de si había gente que había puesto muchas Zendlens y se les preguntó si habían utilizado el control de flexión y lo habían utilizado muy poco o sea no lo habían utilizado casi nunca o sea yo tengo mis dudas de que si la lente flexa añadiendo espesor se soluciona el problema yo creo que si la lente flexa y de hecho la evidencia científica así lo dice es porque está mal alineada en la periferia pero que sepáis que en cualquier caso hay esta acción tampoco muy recomendable yo no sería muy partidario de hacer la lente más gruesa porque eso va a tener un impacto en la transmisibilidad a los signos una de las novedades que esta lente ha aportado especialmente aquí en España es bueno cómo solucionar este problema los problemas de humectación de la cara anterior las lentes esclaves son grandes son gruesas y a veces si nuestros pacientes acostumbran o pueden con relativamente frecuencia tener problemas de lágrima pues con las lentes esclaves digamos si la lágrima está comprometida digamos en un volumen más grande el que hay que tener humectado el que hay que tener húmedo y eso no es infrecuente en las lentes de contacto esclaves que haya zonas en las que la lente se deshumecta y no acaba de humectarse bien yo a estos pacientes les decía una cosa que les daba mucha comodidad que es que humedecieran un bastoncillo con solución salina de la que instilan dentro de la lente y que se lo pasaran por encima de la lente ojo con la lente puesta sobre todo y con una lente escleral con una lente blanda y rígida gas permeable corneal con la lente puesta pues les decía que se humedecieran porque a veces incluso poniéndose lágrima pues no acababan de solucionar esos problemas bueno eso les daba ciertas horas de comodidad más pero hoy en día tenemos una novedad aquí que ha introducido Cell Lens y Pauno Vision en el mercado español que es la posibilidad de pedir las lentes con un tratamiento que se llama Tangible Hydroptic pedidlo es sencillamente increíble pero no es que lo diga yo el paciente dice wow esto es mucho mejor es algo que los pacientes realmente aprecian y que nos va a solucionar estos problemas y otro tipo de problemas que vamos a ver en los siguientes webinars y básicamente es un recubrimiento tipo el tratamiento de plasma pero este es mucho más potente y que humecta mucho mejor la superficie de la lente igual que los tratamientos de plasma al ser un recubrimiento pues hay que tener mucho mucho cuidado con el líquido de mantenimiento que utilizamos para limpieza y desinfección hay una serie de líquidos que están recomendados y otros que debemos evitarlo porque es sencillamente porque se cargan el tratamiento Hydrapec pues ya casi acabamos esta es mi hoja de pedido la que yo utilizo tenéis que especificar esta es en inglés creo que Paunevision ya la tienen traducida hay que especificar lo primero el diámetro si utilizamos una forma prolata o una forma oblata al radio base la potencia sea esférica o esferocilíndrica la altura sagital de la lente y como es el apoyo si el apoyo es estándar si queremos flat 3 stick 3 eso si es en los 360 grados si vamos a necesitar un APS tórico pues lo vamos a pedir aquí vamos a decir flat 3 en un meridiano y stick 3 en el otro aquí en donde pone nota apunta rotación es simplemente apuntarle donde quedan las marcas de la lente tórica y solo es necesario o lo vuelvo a repetir en el caso de que tengáis que pedir lentes esferocilíndricas con cilindro refractivo o lentes con microbóvedas vais a especificar esto es la calidad en el limbo más 50 más 100 más 75 menos 150 simplemente más o menos si queremos subir o bajar y en micras el material que vais a utilizar por defecto Boston XO con toda seguridad lo podéis pedir en Boston XO2 y probablemente también en algún material de mayor BKT la coloración normalmente os la van a enviar blanca transparente hay unos pacientes que para ver mejor la lente la pueden pedir con tinte azul ¿A mí? ¿Sí? No tengo confirmación XO y XO2 solamente por el momento sí 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 aunque lo que estaba contestando es que XO es un material digamos más estable especialmente para fabricación el XO2 funciona da un buen resultado y lo que tiene es que tiene mayor DK entonces preferencia pero eso ya es una cuestión preferencial de cada uno pero ¿tiene tendencia al XO2? yo pido tengo tendencia al XO2 porque es un material más estable flexa menos más resistente al rayado pero en algunos casos los que bueno es un trasplante de córnea donde el endotelio puede estar comprometido o requieres oye tengo que aportar las máximas condiciones de oxigenación y tal pues sí que me puedo ir al XO2 muy bien por último control de fricción si queréis algún espesor central igual que os he dicho que el control de fricción incrementa el el espesor también podéis pedir un espesor más reducido no tiene mucho sentido porque ya os digo en algunos casos los que veáis algún problema de hipoxia y queréis solucionarlo pues bueno moveros hacia un DK más alto disminuir el espesor de la lente si veis el típico edema microquístico después de unas horas pues eso hay que corregirlo y una de las cosas con las que se podría corregir es haciendo la lente más delgada en el centro no lo he hecho nunca hay mucho miedo respecto a eso pero la realidad es que la lente no va a flexar más el miedo era que la lente flexe y parece ser que hacerla más delgada hacerla de 200 micras no va a flexar siempre que esté bien alineada en los 360 grados de apoyo y por último si queréis pedir una microbóveda para bovedar una pingécula una válvula de glaucoma etcétera también podéis pedirlo no es material para hoy vamos a hacerlo en los sucesivos webinars como os he dicho íbamos a ir de más fácil a más difícil y este era un webinar para introduciros a la lente la variabilidad de parámetros que tenéis y nada más sobre todo si tenéis alguna duda consultar con con Jaume con Ani que seguro os la van a resolver o si no van a contactar con el laboratorio que lo fabrica nada más estoy abierto a todas las preguntas que queráis hacer tienes unas cuantas preguntas que yo he ido contestando en el chat todo el rato me he ido adelantando no tienes trabajo pero no vamos a ir las vamos a ir repasando ha habido alguna que no he respuesto directamente para que seas tú el que hagas la respuesta vamos a empezar con alguna de estas tenemos dos de ellas una de ellas dice que en base a tu experiencia ¿qué porcentaje de casos necesitas recurrir a zona óptica tórica anterior? es decir cilindro residual mayor o igual a 0,75 pues igual así de pronto menos del 50% de las veces yo creo que 30 o 40 por decirlo de alguna manera claro luego todo depende si tienes un trinindro de 0,50 a lo mejor no va a notar pero si tienes un trinindro de 2 hay que ponerlo y depende pues mira ahora el caso que me viene a la cabeza pues era un caso de un chaval que llevaba su gas permeable corneales lo pasé a esclerales y en su gas permeable corneales también se apreciaba que necesitaba 0,75 de cilindro pero no lo llevaba corregido cuando lo pasé a escleral oye pues la actuación fue súper bien la primera lente fue ok y tenía un cambio todavía y oye dije oye pues voy a mirar a ver si estabilizaba muy bien las marcas quedaban siempre en el mismo sitio y tal voy a ver si poniéndole el 0,75 de cilindro pues mejora y se lo puse depende mucho de también a lo mejor tengan una línea tampoco no es con estos niveles de astigmatismo la visión el cambio en la visión no va a ser muy grande pero yo soy siempre partidario de corregirlo siempre que tenga digamos impacto en la visión claro aquí hay que hablar del por qué tenemos algunas veces cilindro residual que esto lo podemos discutir en la sesión que vamos a hacer junto con Javier Sebastián y vamos a hablar de todos los problemas pero yo creo que se puede adelantar un poquito el motivo por el cual a veces hacen falta colocar un cilindro en cara anterior cuando el paciente no tenía refracción astigmata claro ese cilindro puede venir de la cara posterior de la córnea o puede ser por la flexión no sé si te refieres a eso porque el lente esté flexando y por el coma exacto también importante sobre todo con los conos descentrados inferiormente poner una lente escleral puede inducir un coma y los pacientes van a decir que bueno tú ves que ese paciente a lo mejor te gana 3, 4, 5 líneas de agueta visual con su lente escleral pero se te va a quejar de que por la noche te ve las luces de los coches con el típico destello y eso es el coma y eso pasa sobre todo en conos descentrados inferiormente que por desgracia son frecuentes en el sentido de la industria está trabajando mucho para incorporar zonas ópticas anteriores asféricas que parece ser que mejoran mucho el coma pero en esos casos sí que habría que hacer y no todos estamos equipados con eso habría que hacer una verometría ver cuál es el patrón de aberraciones de ese paciente y entonces en base a eso habría la posibilidad de diseñar una zona óptica perdón una cara anterior asférica Sí estamos intentando corregir a veces cilindros que son al real comático que no son cilindros cierto no son cilindros y mejorando el centrado de la lentilla pues podemos mejorar el resultado esto lo podemos lo vamos a discutir en profundidad cuando hablemos de cómo resolver este tipo de problemas evidentemente se puede poner un cilindro en cara anterior con el prisma balastro sin ningún tipo de dificultad ni problema te preguntan otra vez qué usas más 1060 o sea 16 o 17 milímetros de diámetro pues 50 no te puedo decir hay otras preguntas que es 90-10 y seguro que me la van a hacer pero en cuanto al diámetro pues la verdad es que no yo tengo tendencia hacia diámetros más grande eso sí que lo que lo reconozco pero sobre todo quiero ver el punto lejos del limbo si veo que la 16 me queda allí que no sé si sí pero si no tal 17 sin duda sin duda porque si no si la pides 16 piensa que vas a hacer todas las pruebas vas a pedir la lente en 16 y se la vas a dejar que se la lleve y cuando venga a los dos o tres días la vas a quitar va a tener una tinción en el limbo y entonces claro dices bueno aquí es que realmente me tengo que ir a la otra lente a la 17 y vas a tener que empezar todo de cero ¿no? por lo tanto en ese sentido no tengáis miedo a iros a una lente más grande más grande no quiere decir peor al contrario yo tengo tendencia a ir hacia diámetros más grandes sí vamos a ver me hace una pregunta que yo creo que hemos de responder el próximo día martes 12 en resolución de problemas esclerales me preguntan sobre el tema del fogging ¿qué cambio se recomienda? ¿podemos hacer una pequeña reflexión sobre los cambios más comunes lo que tú quieras comentar hoy? el fogging es una condición multifactorial que todavía no conocemos muy muy bien por qué es pero parece ser que lo más aceptado es que ese material que entra allí dentro son sobre todo mucinas que vienen de una hiperestimulación de las células de goblet que están en la conjuntiva en la zona donde la lente se apoya por lo tanto si esa lente se mueve lo primero que hay que hacer es fijarla ¿vale? porque ese movimiento va a producir fricción y va a digamos exprimir por decirlo de alguna manera las células de goblet que van a producir más mucina y encima esa mucina va a ir adentro porque esa lente se está moviendo seguramente porque es plana en algún meridiano o en algún cuadrante ¿no? por lo tanto lo primero que hay que hacer es alinear la lente lo mejor posible y en ese sentido hay que conocer la topografía escleral después el hidrapec hidrapec también puede ayudar ¿vale? no solo para problemas de aumentación en cara anterior pero ya hay casos case report descritos que ayudan en la corrección del fogging ¿no? esas son las dos cosas que yo a priori haría hay más pero de entrada diseñar la periferia tórica o modificarla para que la lente esté mejor alineada y pedirla con hidrapec así a bote pronto luego me comentan volviendo al tema de los diámetros depende el diámetro y me preguntan ¿qué mide milímetros cada una de las zonas? de hecho esto es difícil de saber estamos hablando de esa diapositiva inicial en la cual tú estás marcando una serie de áreas la zona óptica las diferentes zonas y ¿qué mide en cada la zona de apoyo escleral la parte de aborberamiento del limbo etcétera? ¿qué mide cada una de esas zonas en específico dependiendo del diámetro? eso no lo sabemos y BAUS no nos lo va a decir bueno pero tenemos cierta cierta información ¿no? sí, cierto cierto pero no podemos exactamente en milímetros no te lo podemos decir ¿no? pues la típica información que los laboratorios tienen encriptada pero si queréis me voy a la diapuesta no, pero lo más importante sí, ves, ves lo más importante es primero tenemos el punto de referencia que nos indica que ya no estamos apoyando limbo eso es algo muy útil y la segunda parte es que tú estás comentando que es una lente que tiene un buen apoyo escleral y eso sí que vale la pena quiero comentarlo bien lo que os decía a partir de este puntito estos dos ves que aquí hay dos puntos porque inicialmente venían marcadas con dos puntos pero ahora solo vienen digamos los de fuera los puntos de los 360 grados externos y lo que os decía la lente se empieza a apoyar a partir perdón a partir de este punto hacia afuera ¿no? entonces si ese punto cae en el limbo sabemos que la lente se está apoyando en el limbo fijaros que en el de abajo el punto de abajo está no hagáis caso de este es este de aquí ¿vale? está fuera del limbo ¿por qué? porque también tienen una tendencia a descentrarse inferiormente las lentes ¿no? o a veces puede ser que a nivel vertical los puntos estén dentro pero a nivel horizontal no porque a veces también hay cierta elongación del diámetro a nivel horizontal y diámetros que son más grandes horizontalmente que verticalmente ¿no? bueno sabéis que del punto hacia afuera la lente se apoya y eso es áptica todo lo que veáis allí si lo queréis modificar es áptica ¿vale? bueno yo lo que hago es tomar cómo están las cosas en el centro ¿vale? la claridad central con la lámpara de hendidura con el OCT con el software que os he comentado como queráis ¿no? estimar la claridad en el centro ¿vale? entonces lo muevo hacia una zona que a veces pasamos por alto y de hecho hoy hemos pasado por alto porque lo vamos a tratar en los siguientes seminarios los siguientes webinars que sería hacia esta zona de aquí que es la periferia media ¿vale? ¿por qué? bien la claridad central la vamos a controlar con la ságita vamos a pedir 4.800 o 5.000 o 5.100 en función de ajustar la claridad central para tener las 300 micras deseadas ¿vale? pero a veces nos encontramos que en la periferia media tenemos un abovedamiento excesivo o muy bajo ¿no? bueno eso se puede controlar con el radio base o sea podemos abrir o cerrar radio base para controlar esta zona de periferia media ¿vale? y después de la periferia media viene la zona del limbo eso ya os digo hay que estimarlo desde los puntos hacia adentro pero no tengo los valores exactamente en milímetros no los tengo en milímetros hay que hacerse ese esquema mentalmente y es información que no nos van a dar no sé si ha resultado la duda pero sí, seguro que sí la zona óptica es más o menos unos 9 milímetros eso sí te lo puedo decir ¿vale? sí entonces tenemos otro tema que es hay un par de preguntas que todas van un poquito a lo mismo que es que al cambiar la ságita de la lente vamos a decir en 100 micras ¿cómo afecta al resto de la adaptación? me pregunta ya pero ya lo sé ya lo sé pero y me me hace una segunda pregunta y si cambiamos la zona escleral también ¿perdón? ¿la zona? escleral es decir cambiamos el landing manteniendo la misma ságita es cierto aquí puede afectar porque realmente no sabemos nunca sobre todo cuando la diseñamos tórica no sabemos nunca en qué meridiano se apoya más ¿vale? puede afectar pero no te va a afectar más allá de 30, 40, 50 micras a lo sumo ¿vale? o sea es una afectación despreciable si tú cierras tres pasos a ver técnicamente si cierras tres pasos tendría 90 micras más pero no es bien bien así no la afectación es mínima no lo puedes despreciar sí piensa que a veces te da igual tener 200 que 250 de claridad central o 250 que 325 no viene de aquí siempre que no haya problemas hipóxicos no no va a ser no tienes que tener una precisión de 30 micras en el centro pero la clave de esto que es interesante es que al haber la SmartCure lo que haces es que aunque tú modifiques partes de la lente y si mantienes la altura sagital idéntica no hay que hacer ningún tipo de ajuste y esto es una de las cosas cómodas de la adaptación no hay que recalcular el radio no hay que recalcular la potencia no hay que recalcular otras curvas intermedias no hay que hacer absolutamente nada porque ya se encarga el laboratorio de hacerlo y eso es una de las cosas cómodas en la adaptación para mí lo es yo creo que para ti también ¿no Javi? por supuesto es lo que más me gusta sobre todo la posibilidad de jugar con el radio porque ya os digo muchas veces conseguimos aquí una altura sagital de 300 micras pero aquí tenemos 600 porque la lente es muy plana ¿no? entonces digo oye no me gustaría dejarlo con 600 aquí ¿no? pues entonces lo que hacemos es pedir la lente si tenía 4600 de altura sagital la lente con eso ya tengo mis 300 micras centrales pues lo que hago es pedir esas 4600 pero con un radio más cerrado eso me encanta jugar con eso porque también eso va a tener un impacto sobre la potencia de la lente ¿vale? si tú digamos cierras el radio base allí vas a tener un menisco lagrimal menos negativo y eso va a tener un impacto sobre la potencia que va a ser menos positiva vas a tener también un espesor más optimizado es una cosa que lo trataremos en los próximos webinars y que a mí me gusta mucho hacer sí la clave está en que en todos los puntos donde vemos este tipo de anillos de alguna manera podemos modificar la separación lente córnea voluntariamente sin modificar la altura sagital final que es la que nosotros terminamos me comentaban cuando estabas hablando de las lentes que quedan así como un poquito abiertas y que es difícil saber si está abierta o no si la flúor había que forzarla o era de forma espontánea de forma espontánea cuando está abierta entra de forma espontánea una cosa sí que os digo es poneros en la lámpara poned al paciente allí ¿vale? y poneros ponedle impregnar la tira poneros detrás de la lámpara abridle el ojo al paciente y ponedle y ver enseguida por dónde entra porque si está bastante abierta entre que tiráis la tira tal ponéis al paciente os ponéis a mirar ya ha entrado dentro y no habéis visto por dónde ¿vale? a veces está tan abierta que enseguida ¡fum! va todo adentro eso es una señal de que está muy abierta y de que está abierta en los 360 grados pero eso pasa dentro del primer minuto o sea si tardáis dos o tres minutos en poner al paciente poner la floreceína poner al paciente ponerte tú enfocar la lámpara ya no lo veis entonces dejar al paciente allí la lámpara enfocada impregnar dejar la tira allí en un pañuelillo o la papelera y justo ver por dónde está empezando a entrar genial no hay que forzarla con el dedo para ver si evidentemente si tú presionas la esclera va a entrar por allí la floreceína aunque esté bien alineado no hay que presionarla si está abierta va a entrar sí o algunas veces también es útil cuando no tienes nada claro dar una suave suave presión y en todas las partes de la lente y vas a ver son zonas que aunque tú aprietes muy suave ahí no hay ningún tipo de pasos y son zonas que aprietas muy suave y enseguida pasa lágrima te da más información pero básicamente estoy de acuerdo sin apretar en ese caso que tú comentas el cambio que deberías hacer es menor si en la otra tenías cambios de 4 o 5 pasos de 100 o 120 micras allí pues a lo mejor con 2 pasos con 60 micras ya lo tienes en esa zona sí me preguntan cuando tenemos diferente claridad limbal en la zona superior o inferior ¿cómo lo gestionarías? diferente claridad limbal a nivel del limbo eso suele ser porque la lente se descentra lo cual pasa con bastante frecuencia para eso tengo que deciros que hay digamos diseños de Zenlens que incorporan la toricidad desde desde el limbo no hay os he hablado de la toricidad a nivel de la áptica a nivel del APS vosotros podéis pedir un APS tórico pero podéis pedir la toricidad desde esta zona que os marco aquí eso ayuda a corregir estas diferencias de claridad en el limbo y también ayuda mejor a centrar la lente mejor esto ya está disponible lo que pasa es que no sabemos muy bien cuándo utilizarlo y es algo por ejemplo con la gente de Iglet estamos trabajando hemos estimado que nosotros utilizamos 15 una cuerda de 15 para decidir si necesitamos una lente tórica o no si nosotros a partir de la cuerda de 15 tenemos una toricidad entre diferente digamos diferente altura sagital entre un meridiano y otro superior a 100 micras sabemos que necesitamos un APS tórico pero ahora estamos trabajando en otra cosa que es digamos si para cuerdas 13 milímetros más cerca de la córnea en esta zona tenemos diferencias de alturas agitales por encima de 100 micras entre un meridiano y el otro entonces aquí la toricidad ya habría que pedirla desde la zona limbar no recuerdo bien el nombre que tiene eso pero me consta que está disponible y que el laboratorio con el que trabajamos nos lo hace el problema es que estamos en ello no tenemos muy bien claro todavía y yo no he tenido todavía oportunidad de pedirlo pero estoy deseando probarlo esos problemas de diferencia de claridad en el limbo se solucionan con toricidades aplicadas desde el limbo cuando tenga más información no la podré transmitir pero todavía no hay una opción que se puede pedir no sé el nombre ahora creo que es double toric o algo así no sé cómo le llaman pero se puede pedir puede ser siguiendo con el tema de las toricas tú empezarías con una lente de caja de pruebas toricas o empezarías con una lente de caja de pruebas esférica yo empezaría claro con la caja de pruebas que tenemos empiezo con la esférica porque la torica que tenemos es muy alta es muy alta entonces yo voy por pasos voy ajustando desde el centro a la periferia pongo una lente que en el centro quede bien sobre todo también para hacer la refracción si le metes una lente que tiene 800 micras de abovedamiento o de claridad para reflacionarlo también es complicado porque con tanta lágrima allí con tanto fluido allí no ven bien empiezo por la esférica y después me voy a la torica luego la torica sirve para ver la alineación exacto el alineamiento respecto al tema de la epoxia volvemos a un tema que ya se ha comentado al principio que es si se deja 300 micras de ságita de claridad central si eso puede ser causa de epoxia a largo plazo si quieres aclaro un poco más respecto a ese tema mira lo más lo más aceptado que hay hoy en día fue el artículo publicado por el doctor Languis Michaud era un artículo completamente teórico en el que calculó cuáles eran los espesores de la lente cuáles eran las claridades centrales la combinación de claridades centrales y el material el DKT del material y creo que fue que estimó que en torno se necesitan materiales a partir de 125 de DKT combinados con espesores de la lente de unos 200 250 micras y alturas o claridades centrales de unas 200 micras nosotros lo que buscamos hoy en día es en torno a las 200 micras entonces si ponemos 300 a la inserción sabemos que la lente se asienta y va a estar en torno a las 200 que deseamos con estas 200 se cumplen normalmente los requerimientos de oxígeno de la córnea siempre que estemos utilizando un material de entre 100 y 150 de DK menos de 100 evidentemente no pero ya nos van a fabricar lentes esclerales con DKT menores de 100 y también depende del espesor de la lente esto es lo aceptado hoy en día en torno a las 200 micras hay veces que tenemos más y no les pasa nada pero hay que seguirlos en el momento que veamos un signo de hipoxia que normalmente suele ser el edema microquístico hay que bueno reconducir el caso podemos hacer muchas cosas bajar la bóveda siempre que estemos por encima de 100 micras de abovedamiento podemos pasar a un material de más mayor de K creo que también se puede enfenestrar podemos hacer algún agujerito lo que pasa que eso también nos puede aumentar la cantidad de debris que entra al interior o que entre una burbuja depende de donde se haga el agujerito pero hay cosas que se pueden hacer siempre que veamos signos hipoxicos el riesgo a largo plazo pues realmente nadie lo sabe lo que pasa que siempre tenemos que poner en la balanza son pacientes normalmente que dependen de sus lentes para ver ya veremos que pasa a largo plazo pero si ese paciente está 20 años con su lente viendo o haciendo vida relativamente normal pues adelante bueno más el tema del coma que hemos sacado si se corrige con tu hora anterior o es preferible tratar de evitar el descentramiento si lo hay de hecho yo creo que hemos estado hablando un poco de modificar el radio base para reducir la potencia la lente eso reducir al coma mejorar los alineamientos esa parte limbal esa parte tórica para que la lente no caiga explica un poco más si quieres en esa parte bien centrar la lente cuando tenemos el cono aquí abajo centrar la lente no creo que sea la solución el problema es que tenemos el cono aquí abajo y a veces yo tengo pacientes que tienen la lente centrada pero tienen el cono aquí abajo y experimentan coma lo que pasa es que si el lente es B02 y con lente es B09 pues tiene que valorar evidentemente va a haber el coma y muchas veces se acostumbran de lo que siempre se quejan es de los destellos de las luces que se alargan por la noche o que se le ve como una coma lo típico del coma entonces el futuro va por lo que os digo hacerle averometría a ese paciente eso no está todavía disponible en la mayoría de los diseños comerciales hacer averometría a ese diseño y aplicar una cara esférica anterior para conocer el patrón averométrico de ese paciente en particular y otra cosa que se estaba haciendo por ejemplo con los de iPrint lo hacían es vale tú tienes el cono aquí abajo la lente está centrada pero yo te puedo descentrar la zona óptica solo la zona óptica aquí abajo creo que es algo en lo que estaban trabajando y parece ser que les funcionaba yo no tengo experiencia con eso pero sé que la industria está trabajando en eso tanto en zonas ópticas anteriores a esféricas como en descentrar la zona hacia allá donde está el cono porque sí sabemos que en estos casos las gas permeables corneales parece ser que funcionan un poco mejor que dan menos coma que las esclerales parece ser precisamente por eso porque la lente va allí donde está el cono la mayoría de las veces y con lo que están intentando con esclerales es descentrar la zona óptica hacia donde está el cono seguimos con las tóricas y con la caja de pruebas si tuvieses que incluir lentes en caja de pruebas tóricas ¿con qué sagita lo harías y si haría prolata o oblata en 16 o en 17 esa es tuya Jaume? no, no esa es pero podría ser tuya perfectamente no, no es un tema que está en el aire que siempre se ha dicho de hacer una caja de tóricas y por alguna razón pues yo creo que se ha quedado un poquito ahí en el cajón evidentemente se puede hacer a pedidos sin ningún tipo de problema pero habría que claro la cuestión de los costes hay que reducir hay que reducir a ver la historia perdóname un momento el tema de hacer prolato o oblato tiene una una importancia relativa en el sentido que la que más usamos en general es prolato pero pero la oblata pues bueno pues los postlasic las las córneas que están trasplantadas pues es interesante ¿verdad? y luego el diámetro a ver yo tengo tendencia a grande diámetro grande si es posible ¿no? pero tú no sé que has dicho si preferías 16 o 17 17 también no a ver ajustarme al diámetro corneal de ese paciente pero si tengo un poquito de duda de que el punto me está cayendo por aquí y no sé tal 17 la verdad es que si tuviese que escoger entre 16 y 17 en caja albebas me quedaría con 17 porque zapatos grandes luego ya pediré la lentilla más pequeña pero si tengo solo 16 pues no la podré poner en sitios donde necesito 17 si tengo que escoger si tengo que escoger entre prolata y oblata pues escogeré prolata lógicamente a partir de ahí las ágitas serían un poquito seguir las ágitas más comunes que estamos usando que son las que ya existen en la caja y luego la toricidad unas varias toricidades diferentes pero eso es posible es una cuestión económica nada más bueno mi opinión de hacer las dos en prolata y oblata olvídate no tiene sentido porque no va a afectar al comportamiento de la lente o la fe es en oblata o la fe es en oblata obviamente como la que más utiliza es prolata prolata bueno podrías plantearte también hacerlo en un diámetro pero eso sí que no lo sé estoy hablando desde el punto de vista teórico sabemos que cuanto más grandes la lente más tóricas las claves o sea que pueden no comportarse igual un diámetro de 16 y de 17 podrían desde el punto de vista teórico no lo sé si a nivel clínico cuando ponen la lente se comportarían igual o no yo creo que hay tantas combinaciones y nunca vas a tener la combinación de tóricidad adecuada que es realmente difícil tener una caja de pruebas muy a medida yo como la tengo ya me he acostumbrado a trabajar no añadiría absolutamente fíjate que hasta contigo tuve una discusión al principio porque te dije que las lentes tóricas que venían aquí eran muy altas y pensaba que no iban a estabilizar o sea que tú las ibas a poner en el ojo y claro si tiene 800 micras de abuedamiento sobre esa córnea que no iban a rotar a su posición pues no no es cierto te tengo que dar la razón van a su posición o sea con esa altura van a su posición yo estoy contento como lo tengo pero también os tengo que decir que trabajo con un topógrafo esclerado o sea que tengo información de la esclerada piensa que tienes 20 pasos hacia plano y 10 hacia cerrado hacia steep oye tienes tantas combinaciones que te puedes volver realmente loco incluso tienes la opción de hacerla por cuadrantes aquí mi punto de vista es conocer el perfil escleral y es lo que vamos a discutir en el próximo webinar conocer el perfil escleral por el método que tú quieras pero tener información de esa esclerada claro me estaban preguntando sí sí estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo me estaban preguntando un tema que yo creo que podemos discutir paso mañana con el tema de los topógrafos esclerales me estaban preguntando si utilizando MEDMON yo sé sabemos que MEDMON pues tiene ese ese módulo que permite ampliar un poco más si con eso sería suficiente para enviar la topografía al laboratorio y que enviase una lente de contacto lógicamente la respuesta es que incluso teniendo un topógrafo escleral vas a acabar haciendo la adaptación real es decir necesitas una caja de pruebas evidentemente sí o sí si la necesitas pero te va a dar una información ya te digo no sé si es que me he vuelto inútil o qué pero ahora si me tienes el topógrafo escleral no sabría cómo hacerlo porque sé que me equivocaría nueve de cada diez veces o sea si no más o no sería la mejor lente que pudiera tener para ese paciente o me costaría más cambios etcétera MEDMON es topógrafo corneado yo he visto el módulo y sí a lo mejor te llega un poco más pero es cornea entonces intenta analizar no sé con qué éxito lo desconozco el cambio el ángulo este no sé con qué éxito pero sigue siendo corneal y yo creo que a partir de aquí los datos nos extrapolan sencillamente no creo no lo conozco sí que en el congreso de Las Vegas estuvimos está Javier Sebastián por aquí puede entrar en el chat a ver no sé si está a ver para que dé su opinión porque lo estuvimos mirando sé que él prestó más atención que yo sí que lo tenemos aquí a ver lo que no sé es cómo cómo activarlo en el chat en el chat en el chat sí si él cree que el MEDMON puede darte datos fiables de Esclera mira mientras se intenta Javier estarse conectado respondo a una pregunta que dice veremos algo respecto a multifocales hoy no lo veréis pero la lentilla multifocal está disponible ya existe existe la multifocal Javier no sé si te has te has ido o sigues por ahí voy a ver si tenemos a César Augusto sí él trabaja bastante con MEDMON si él nos puede dar sí precisamente la pregunta era suya ah vale 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 pues seguramente él conozca más el topógrafo MEDMON que yo y de hecho nos lo estuvo enseñando él en el último congreso pero yo me quedé con que no llegaba a dar datos reales de Esclera no sé si me equivoco pero me quedé con que hacía una estimación o intentaba digamos llegar hasta esta transición sí la verdad es que tengo experiencia con él en Carmona nos pone que MEDMON hace una extrapolación es correcto hay un mapa a ver tiene dos cosas uno es un mapa que es no me acuerdo como se llama pero es una integración haces mínimo cinco mapas a un mapa central nasal temporal superior inferior y hace una integración de esto entonces te hace un mapa topográfico que te coge un poco la zona limbar y luego lo otro ya es extrapolación a nivel de de lente ortoká la precisión no es la a mí no me gusta es decir tenemos no es suficiente pero para una lente escleral probablemente sí tenga una buena aproximación es decir si no tenemos nada más evidentemente es muchísimo muchísimo más lógicamente pero desconozco seguramente César tendrá más más experiencia haber probado con la lente la ságita de menmón que también nos lo están poniendo Manón es una estimación lo puedes tener en todas las posiciones en todos los grados que tú quieras pero no deja de ser una estimación es una es una estimación es una estimación habría que ver lo que hacen los topógrafos corneales es estimar en función de la curvatura la esteticidad y la cuerda pues estiman pero no son datos reales son extrapolados el problema es ese que si estás dentro del diámetro de cuerda dentro de la córnea bueno pues esa extrapolación puede funcionar pero más allá de córnea puede no funcionar porque ya te digo solo que el ángulo la transición de córnea esclera varíe en medio grado la altura sagital de ese ojo cambia enormemente sí sí señor bueno yo creo que ya tenemos muchas preguntas muchas respuestas Javier responde que MEDMON hace y que se necesitan datos reales precisamente César estuvo enseñándonos el módulo de MEDMON y a Javier y a mí yo me quedé con la sensación de que llegaba un poco más pero no llegaba a dar datos reales de esclera fue con lo que me quedé con mi impresión pero no he trabajado con el equipo en ese sentido seguro César que tú sabes más que nosotros cómo funciona pues sí bueno pues lo que te comento yo creo que lo terminaría aquí el seminario de hoy el próximo lo tenemos el bueno mañana tenemos a Juan Pérez para Orto K y el y el jueves pues tendremos a Javier y a los dos Javieres Rojas y Sebastián discutiendo sobre topógrafos esclerales y la adaptación de C-Lens con los módulos que hay o los que los que hayan probado y yo creo que va a ser súper interesante la parte de problemas de resolución de problemas el martes 12 yo no sé si me puedes pasar un momento la el escritorio un segundo sí dejo de compartir y te paso tenemos ahí vale ya lo tienes ya lo tenemos sí ahí lo tenemos para que lo veamos un poquito esto sería para el martes hoy luego el jueves tenemos a los dos Javier y por último el martes próximo resolución de problemas esclerales que habrá un panel de supuestos expertos o más o menos alguien que ha puesto alguna vez una lentilla intentaremos parecerlo sí sí parecerlo solo parecerlo yo tendré que buscar una bicicleta y ponerla ahí detrás mío le voy a poner el cartel de se vende que ahora ya puedes hacer deporte mañana miércoles pues con Joan Pérez para la ortocratología la DRL vamos a hacer una serie de webinars solo de DRL que ya le tenía ganas el viernes hablaré sobre la parte de astigmatismos como trabajar con tóricas y la parte de astigmatismo con DRL el lunes va a ser solución de conflictos o problemas o cómo mejorar adaptaciones en ortocrat DRL y luego no está aquí pero el 13 habrá un seminario pero eso ya sería solo para exclusivos para todos los que tienen adaptación que han hecho adaptación de DRL ya y vamos a hacer algo más más preguntas respuestas y más avanzado para meternos a fondo a fondo con el tema pues nada muchas gracias a todos gracias Javi gracias a ti nos vemos en dos días un abrazo un abrazo grande 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 un abrazo grande